Hola, muy buenas tardes, soy Aves de Frutos para CarrerasDeMontana.com Hoy estamos aquí para presentaros la nueva gama de mochilas RideLite Responsive Tenemos mochilas desde los 6 litros hasta los 24, vamos allá con ellas Como podéis ver, esta nueva gama cambia los colores, antes eran agrisadas, ahora vienen con colores azul Importante, mantienen el cierre boa lateral, solo los laterales Siguen manteniendo 1, 2, 3 bolsillos delanteros Han incorporado un bolsillo con cremallera en el lado derecho Y como podéis ver, por dentro tenemos también un bolsillo con cremallera para meter carnés o cosas que no queramos perder Podemos mantener los bastones en la parte trasera, con hueco o en la parte delantera Diferencias entre una y otra, como podéis ver, estas dos mochilas, la de 6 y la de 12, pesan prácticamente lo mismo Unos 230 gramos, son muy similares, el diseño es totalmente igual La única diferencia es que la de 12 tiene un compartimento un poquito más ancho en la parte trasera Y aquí vamos a ver la diferencia con sus hermanas de 16 y de 24 Como podéis ver, la de 16 y 24 Además tienen dos bolsillos delanteros con cremallera en la parte del brazo, del hombro Llevan cordaje en la parte de atrás para guardar cortavientos o cualquier otra cosa El bolsillo es mucho más grande y en la parte de dentro tiene para meter también una bolsa de hidratación Por lo demás podemos ver que mantiene los mismos bolsillos para el soft flask Un bolsillo delantero en la parte derecha, bolsillo en la parte izquierda con cremallera Con un clip dentro y el mismo sistema de cierre Pues nada, una vez vistos estas mochilas nuevas de Railite Responsive Que pronto sacaremos a la venta Las haremos prueba a fondo de todas ellas Y ya os contaremos todo en carrerasdemontana.com Un saludo Gracias por ver el video